¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? Para Perú Visión, la gente de Nueva York, desde aquí de Reque, gracias a Víctor, de verdad Víctor te agradezco y gracias señor Cantejo. No, de usted, a usted. Bueno, estamos aquí ya en la ciudad de Reque, por circunstancias de las buenas cosas de la vida, como dice la señora Marisa Rodríguez, siempre en el camino te encuentras con personas que te dan tu amistad sin ninguna intención. Bueno, estuvimos con Luchito Paz hace un tiempo, una entrevista que nos hiciera para Radio Perú Visión, y ahora nos encontramos aquí en la ciudad de Reque, gracias a nuestro alcalde Julio César Huertas, que nos ha cedido aquí la municipalidad. Luchito Paz, bienvenido al programa de Nueva York para el Perú y el Mundo con Memo Férez, amigos. ¿Cómo te encuentras? Bueno, muy contento, muchísimas gracias por esta entrevista, como tú lo has dicho, nos vemos después de tiempo. Quiero mandar un saludo muy, pero muy cariñoso y especial para todos mis compatriotas que se encuentran allá en Estados Unidos. Y bueno, desde aquí mandarles un abrazo fraternal de parte de todos los chiclayanos, de todos los amigos de Reque, y la verdad muy, muy, pero muy emocionado de estar conversando contigo. Claro, Luchito, cuéntame, hay un proyecto para julio que estás pronosticado para ir a los Estados Unidos. Cuéntame, ¿cómo se está cocinando ese proyecto? Bueno, sí, ya desde el año pasado se ha venido conversando con unos amigos de Estados Unidos para unas presentaciones para fiestas patrias en julio, donde voy a estar en New Jersey, en Connecticut, y creo que también en Miami. Entonces, ya les voy adelantando algo, algo de que yo estaré para fiestas patrias con todos mis compatriotas allá en Estados Unidos. Claro que sí, quiero saludar también a DJ Miki, a IC Producciones, Jorge Pérez, también en Lima, Perú, y también para nuestro amigo Clark Production y Martín Marure, que son los que manejan los espectáculos allá. Quisiera que le des el número telefónico para tus contratos a ellos, porque son las personas que quieren comunicarse contigo. Bueno, sí, para contratos y presentaciones, este es mi número personal, 999-75-58-29, 999-75-58-29, y como RPM les ponen nomás el numeral, y es como numeral también. Bueno, entonces ya saben, muchachos, los esperamos en el mes de julio a Luchito Paz. Antes que se me olvide, Luchito, ha sido declarado la primera voz de la cumbia varonil aquí en el Perú. ¿Cómo te sientes tú cuando te nombraron la asociación de músicos que fue en el año...? Ya hace cinco años más o menos. Cinco años más o menos, pero sigue vigente tu voz, sigue cautivando a la gente con éxito. El Casorio, cuéntame, ¿qué éxito más nos traes para Julio? Bueno, sí, normalmente sigo trabajando con los temas clásicos, como tú lo has dicho, Controamor fue una mentira, el Casorio, no vuelvo a amar, sueños que levanten la mano, y bueno, ahora que ya estoy nuevamente como solista, voy a empezar a grabar varios temas que van a salir posiblemente dentro de dos meses, porque eso, bueno, es un trabajo un poco despacio, pero seguro, ¿no? Entonces, vamos a tener primicias más adelante, más o menos para el mes de marzo o abril, ya tendremos más o menos unos cinco o seis temas. Bueno, desde aquí, Rey, que pues te deseo lo mejor a ti, Luchito, y bienvenido al programa de Nueva York para el Perú y el Mundo, con Mepo, Fer y sus amigos desde Nueva York. Así que, las palabras de despedida para ti, Luchito, para toda tu gente peruana y latinoamericana y la gente ecuatoriana que te quiere mucho. A ti, muchísimas gracias, saludar a todos mis compatriotas allá en Estados Unidos, gracias al señor alcalde que nos ha dado acá esta posada en la alcaldía, al señor Julio César Huertas, y bueno, ya pronto estaremos por allá. Un abrazo bastante cordial de hermandad y un saludo muy, muy cordial para todos ustedes, de verdad. Gracias, Lucho Paz, y ya nos vamos ahorita con la banda de Reque, con la gente de Diego Ferrer, donde está Víctor. Víctor, vamos a llamar a Víctor porque Víctor también es un gran músico. Gracias a Víctor que nos ha hecho la conexión, de verdad, y gracias a nuestro alcalde que está con nosotros. Víctor, ¿cómo te sientes tú estar al lado, pues, de esta gran artista? Y es de aquí, de Lampayeque. Así es, así es. Con Luchito ya tenemos una amistad de muchos años, muchos años. Es una amistad y me siento muy emocionado porque, en verdad, con tu presencia también, y agradecer al señor alcalde, al regidor, a todas las autoridades acá de Enrique que nos han brindado este momento para esta conversación que tenemos con Luchito, contigo mismo. Un abrazo también para todos allá en Nueva York. Bueno, entonces, aquí nos vamos a escuchar la banda. Eso va a ser entre breve. Entonces, gracias, felicidades. ¡Ven el aplauso! Gracias, muchas gracias. Hace 15 días estoy sin cantar, pero vamos a ver. Estoy de descanso, de verdad. Estoy con descanso. Hasta el mes de marzo, que empiezo ya nuevamente con mis actividades. Pero, bueno, el 22, ya estoy iniciando prácticamente en Brasil. Como estaba el micro antes, estaba muy bien, mi querido Hugo. Hugo Puyén. Es especial para todos mis compatriotas de Estados Unidos, Los Ángeles. A la gente linda de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut. Esta canción es prácticamente un himno al amor, así es que... Con mucho cariño para todos ustedes. Con cariño. Para todo el Perú. De Estados Unidos. Aquí. Aquí. ¡Ven mis ojos, aire que respiro! ¡Ven este mi vida, muerto ni motivo! ¡Aquí está mi cama, hoy está dentro mío! Con tu mirarte, me has hecho cautivo. Ocupas mi mente un 90%. Te lo reconozco, muero por tus besos. Emocionaste mi mundo, sereno. Te has adueñado de mis sentimientos. Como has hecho, para que te quiera. Dejo de ti como planta la tierra. El momento en donde te he hecho adorarte. A mí me enamoraste. Te regalo mi vida, mi cariño sincero. Llamo a mis sueños y todo lo que quiero. Y no me canta decir que te amo. De mi camoto te amo, te amo. Te amo. No sabes. Pero no sabes cuánto te amo. Así. Para mi gente ya en Nueva York. Hijo mis ojos, aire que respiro. Me he visto mi vida, muerto ni motivo. Hoy está lejana, hoy está dentro mío. Te lo reconozco, mirarte, me has hecho cautivo. Te lo reconozco, mi mente un 90%. Lo reconozco, muero por tus besos. Emocionaste mi mundo, sereno. Te has adueñado de mis sentimientos. Hay como has hecho, para que te quiera. Dejo sobre ti como planta la tierra. Como menú de donde has hecho adorarte. Con primera vista, me enamoraste. Te regalo mi vida, mi cariño sincero. Llamo a mis sueños y todo lo que quiero. Y no me canta decir que te amo. Y no me canta decir que te amo. ¡Me amo! Reggio. Y no me canta decir que te amo. Hay como has hecho, para que te quiera. Dejo sobre ti como planta la tierra. Como menú de donde has hecho adorarte. Con primera vista, me enamoraste. Te regalo mi vida, mi cariño sincero. Llamo a mis sueños y todo lo que quiero. Y no me canta decir que te amo. En este momento te amo, te amo. Y no me canta decir que te amo. Y no me canta decir que te amo. Me quería presentir nuestro amor, muriendo. Se me vino el mundo encima, pues con el alma te estaba queriendo. Me voy a morir de amor, me hice para mis adentro Sé que tienes otro amor, y me dejas sin tu beso Morir de amor, no se puede morir, menos por ti que no me quieres más Sé que este amor no vale la pena, si me dejaste por otro que eres Morir de amor, no se puede morir, este gusto no te voy a dar En el timino sacar tu presencia, de mi veinte, de mi corazón De mi veinte, de mi corazón ¡Buenos hijos! ¡Buenos hijos! ¡Buenos hijos! ¡Rico! ¡Para, para, 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 gozar y bailar! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Cumbió! ¡La banda de recuerdo! ¡Banda de música! ¡Exaludos y los felinos! ¡Llama la nueva Rosa en pato! ¡Buena, buena, buena, ajá! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Buenita, buenita, 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 ajá! ¡Ay, estoy! ¡La bailarina! ¡Cumbió la luz de tus ojos, que le romperon mis sentimientos! Sentí que no me querías, presentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima, pues con el alma te estaba queriendo Me gusta morir de amor, que separa mis talentos Sé que tienes otro amor, y me dejas sin tu beso Morir de amor, no se puede morir, menos por ti que no me quieres más Sé que este amor no vale la pena, si me dejaste por otro que eres Morir de amor, no se puede morir, ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia, de mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón ¡Esto es el amante Ricky! ¡Esto es el amante Ricky! ¡Esto es el amante Ricky! ¡Sombre los exalumnos! ¡Sombre los exalumnos! ¡Mairo! ¡Bravo! ¡Gracias, gracias! ¡Bravo! ¡Es Lucho Paz! ¡Ay, muy bien! ¡Y nuevamente! ¡Lucho Paz! ¡Y su banda brava! ¡Afrí! No me digas que me amas, no merezco esa mentira Si otro amor hay en tu vida, ya está bueno De ironías, mientras borras mi sonrisa Yo dibujo tu alegría Yo no puedo dejar de quererte aunque se te está mal Y hoy me alejo mordiendo mis labios para no gritar Que te extraño al despertar Y que te odio si no estás Que mi vida se acaba de pensar Que tú tienes mi otra mitad Que tu engaño duele más que el amor